Hola chicos y chicas de Centro Natación Helios, hoy os traigo una nueva modalidad que consiste en un soporte para el móvil muy práctico, bien para cuando os deje papá ver algún vídeo, alguna cosita o un regalo para ellos. Para ello necesitamos materiales que tenemos en casa muy facilitos. Necesitamos tres pinzas de la ropa, palito de lano, si no tenemos pues podemos hacerlo con calculina, palillos y silicona. Luego ya también pues tijeras, un lapicero y una regla. Y con todas estas cosas vamos a empezar el soporte. Aquí tengo las pinzas, las he desmontado y las he pintado por todas partes para que queden coloreadas y una vez que ya están secas vamos a pasar a pegarlas. Podemos pegarla con silicona y si no tenemos, podemos utilizar cola blanca. Para un poquito más en secar, pero no importa. Vamos a pegar la pinza por las dos partes más rectas, le damos la vuelta a la pinza y la pegamos, dejamos pasar ese caño, cogemos otra y hacemos lo mismo. Vamos a coger la otra pinza y vamos a pegar el palito de lado. Mientras se seca, vamos a coger el palito de lado, vamos a cortar la parte redondeada. Un poquito de fuerza, habrá que pedir ayuda a los papás. Y vamos a medir 5 centímetros. Depende también del móvil de los papás. Si es un poquito más grande, tendremos que hacer un poquito más grande. Una vez que lo tenemos cortado, lo vamos a pegar, cortar. Y ahora para mí, vamos a coger un palillo y lo vamos a introducir por el agujerito que tenemos en ambos lados. Un poquito en cada lado para que se quede sujeto y lo metemos. Hay que ser rápido, es porque se pega y se liga. Bueno chicos, y aquí tenemos nuestra manualidad, nuestro soporte móvil, que como veis podemos ponerlo de pie o apaisado. Y aquí queda nuestra manualidad. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!